Ande, ande, la marimorena, ande, ande, ande que la noche buena Que poquito queda para la navidad, pero todavía nos quedan muchos sorteos que tenéis que seguir participando Así que os voy a explicar el de hoy ¡Bienvenidos! Un día más, mi nombre es La Patrillana y Patricienta Y os dejo por aquí mis redes sociales, el botoncito para que os suscribáis Para que podáis saber un poquito más de mí Y os voy a explicar el sorteo de hoy en qué consiste Este tal vez sea un poco más para un público que le guste este tipo de fiestas Pero yo estoy súper contenta porque os he hablado muchas veces por mi Instagram Pues de todos estos vídeos que estamos haciendo de la época, de la música que bailábamos antes Que dentro de poco me pedisteis que hiciera el tag del reggaetón Y el tag de la música antigua del poqui, 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 poqui de hace años Y como no, pues yo tenía que hacer un sorteo junto a Aliexpress, por supuesto Porque es otra de las empresas con las que sabéis que he trabajado alguna vez Y que estoy súper contenta Y ya fuera de que haya trabajado, llevo como 6 o 7 años comprando en Aliexpress Y ven Aliexpress y Aliexpress y vídeos de Aliexpress Y ellos no podían faltar en el ciento adviento Así que me han ofrecido, porque no sé si sabéis En Aliexpress podéis comprar entradas Tienen entradas pues a parques de atracciones Tienen entradas a festivales y cosas de estas Y bueno, pues en este caso, hablando de la música antigua Tienen entradas también para la fiesta que va a hacer DJ Nano en Ifema El día 21 de diciembre La fiesta sabéis que es la más grande que hace DJ Nano a lo largo del año Y se llama Oro Viejo, que yo creo que muchos sí que la conocéis Y os las habéis bailado todas las cancioncitas Y en este caso se llama este año Un Cuento de Navidad Que la verdad es que la portada que os la voy a poner por aquí Pues tiene muy buena pinta Y por favor que ponga el Flying Free todas esas canciones Que a mí por lo menos me llenan el alma de sentimientos y de recuerdos Os voy a dejar abajo un enlace para que podáis ir directamente A comprar la entrada en el caso de que nos toquen este sorteo Porque ya quedan muy pocas y es que estamos encima de la fecha Promoción que solo vais a encontrar en Aliexpress Un 25% en cualquiera de las entradas Tanto las normales como las entradas VIP Y por supuesto deciros que yo voy a estar allí con mi hijo Admi Y seguramente que se venga algún amigo Así que si nos podemos ver, pues mejor que mejor ¿Qué es lo que voy a sortear? ¿Por qué os estoy contando esto? Porque voy a sortear 5 entradas dobles Para que vayáis allí con DJ Nano A pegaros ahí, a cantaros vuestras canciones favoritas Y a bailarlas Y voy a decir al ganador este sorteo es un poco más corto Porque obviamente necesitáis las entradas para ir al evento Así que lo voy a anunciar el día 19 a mediodía Para que os manden las entradas lo antes posible Y además agradezco muchísimo que al final me hayan dado 5 entradas Y que las 5 sean con acompañante Porque en verdad son para 10 personas No vais a ir solos ni que vuestros amigos tengan que pagar Y si sois más en el grupo y a ellos no les ha tocado Pues no pasa nada porque tenéis este descuento Y dicho esto, si algunos pasáis por Madrid Y os toca, pues o venir de fiesta Y si no, pues a los que seáis de Madrid en este caso Porque la fiesta al final es aquí, es en el IFEMA Pues nada, que muchísima suerte y empezamos con el vídeo Pues hoy os traigo un vídeo que es reaccionando A todos esos outfits maravillosos Que me he ido poniendo a lo largo de mi vida En Navidad Ya que estamos en Navidad He preguntado muchísimo por Instagram Que cuente un poco cómo han sido mis Navidades Con quién las he pasado Con quién disfruto de ese día y tal Así que os voy a hacer un breve resumen Cuando os enseñen los outfits Y vamos a ir viendo las imágenes Porque la verdad es que no tienen ningún desperdicio Voy a empezar desde el 2004 Que es cuando ya existía la cámara digital Cuando yo empecé a hacer fotos Y a posar delante de los espejos Y de los baños y donde pillara Y luego ya, pues, obviamente las que tengo de carretes Yo no sé ni si me hacía fotos esa noche Y luego ya os cuento un poquito cómo es mi Navidad Buenas noches, chuminos Aquí estamos ¿No te asamos? ¡Ay, la silla! Nunca vimos ¿Qué pasa, amigos? Aquí estamos En el canal de Patricienta, todos Pues nada, que voy a empezar el vídeo Y antes de irse a trabajar Ha dicho que se venía aquí conmigo Hoy me voy a saludaros a todos ustedes Me estar despeinando para mi vídeo ¿De qué va a ir el vídeo de hoy? Pues hoy voy a reaccionar a los pedazos de outfit Que me he marcado durante todas estas nocheviejas Desde el año 2004, ¿eh? Ibas muy cutre Tal vez tendrías que reaccionar Tú te voy a dejar reaccionar al primero Ibas muy cutre Sí No iba muy guapa en ese momento, ¿vale? Te voy a dejar reaccionar al primero, ¿vale? ¿Qué te parece? ¡Madre! Es bueno, ¿eh? ¿Qué te parece, Cari? ¿Cuántas horas tenías? Y la otra es albita Pues en el 2004, hecha la cuenta Yo tendría 17 o por ahí Es un buen look, ¿eh? Es un buen look A ver, en verdad llevaba un vestido dorado Que era del blanco como un mono De raso, pues como los que se llevan ahora Luego dijiste, me pongo el torero pardero Pero es que luego me metí ahí esa chaquetilla Pero es que son las rebequitas que se llevaban Pero ¿y qué me dices? De los collares de bolas Y los 3.000 collares de alrededor 3.000 collares y los 3.000 anillos Y los 3.000 anillos en los sellos Y el pelo como peinado y electrocutado El pelo como peinado Y como con flequillo bilbaíno Claro, como 8 apellidos, ¿no? Pero es que no te fijas en el detalle de la mano El móvil El móvil, chaval Ya, ya lo he visto O sea, un mini Motorola así pequeño de tapadera Que cuando la abrías te sacabas un ojo, ¿eh? Qué bueno ahí el piercing Y luego la carilla Que es que tengo una carilla así de... Y vas to' guapa, ¿no? Ibas por ahí en plan... De galletita Iba muy mona, te lo juro Ese año sé perfectamente dónde fuimos Y iba muy mona ¿Qué quieres que te diga? No sé, qué te ríes Me ha encantado verte Mira cómo iba la niña Con una camiseta de tarta de fresa Que no se llevaba Bueno, os voy a poner por aquí la foto Yo me voy a quedar aquí cerca de la pared blanca Que es un poco más maja Y vamos a pasar a la segunda foto Que ya no tengo a Juanma aquí Porque la verdad es que hubiera sido gracioso Que reaccionara a él Pero es que a mí misma me da vergüenza de mí misma Entonces tengo que aclarar como siempre Y os juro que de momento iba muy guapa O sea, iba como se iba en ese momento Y con las prendas que vendían Es que es de lógica Bueno, tenemos esta fotito Que me la hice en un centro comercial Pues llegando un día a las... De esta noche vieja No sé si era a las 6 o las 7 de la mañana Y justo abrían la churrería Y íbamos allí a comer churros Entonces estábamos la escalera esperando a que abrieran Y como veis Pues el conjunto no tiene ningún desperdicio Porque tengo que decir Que el vestido era un vestido de raso negro Que ahora se vuelve a llevar el raso Que más o menos no estaba mal Los zapatos son, como veis, de cebra Que también eran muy bonitos Porque se movían y tenían La parte blanca Era como si fuera cromado En blanco dorado El tacón ya era un poquito más alto No era el tacón este típico de un centímetro cutre No entiendo por qué lleva una pulsera de bolas en el pie Que quiero creer que estaba sentada comiéndome los churros Que ahora os enseño otra foto Y pasé la pulsera de la mano A hacer el tonto y ponérmela en el pie Porque si de verdad me la puse en el pie Qué vergüenza, ¿no? Bueno, luego llevo un... No se ve, os voy a enseñar ahora el vestido completo Unos cinturones que traía Como para ponértelo en plan de decoración Que la verdad es que no sé para qué me los puse Y llevo la mítica chaqueta de pelo negra del blanco Pero es que no me conformé con eso Que dije, para ir un poco más arreglada Me planté encima un chaleco de pelo Con el bolso de pelo también, todo de pelo Y bueno, el peinadito por lo que se llevaba La foto con los morritos, el piercing negro Y mi pelito hacia atrás Que ahí me estaba quitando el negro Y me lo estaba poniendo marrón Aquí es cuando se ve todo el conjunto Que tengo que decir que lo llevaba bien arrugadito Pero eso ya era la vuelta Ya había vuelto de fiesta Y ahí me llevé el chaleco Porque cuando me quitaba la chaqueta Pues se conoce que lo llevaba así Va a ir un poco más mona Así como de señora Con mi collar de bolas Como veis del año anterior Esto tengo que decir que es del 2006 Habían pasado dos años O sea que repetía Y bueno, llevo reloj Sigo con los mismos sellos Y ojo porque ella me había hecho las uñas O sea, digamos que yo ya aquí Había progresado un poquito más Y había pasado un poquito más arriba De la línea cronológica Tirando para empezar a vestir un poco mejor Ya veremos porque al año siguiente Lo mismo me sorprende Esta es la foto que os digo De los churros Y que por eso yo creo Que me puse ahí la pulsera de bolas Yo creo que estaría jugando con ella Y me la cambié o algo Porque si no te lo digo que es ridícula Pero es que mira Ella es orgullosa de levantar su pierna Con su pulsera de bolas de cebra No entiendo nada Y el chocolate por ahí Los churros Bueno, en fin Bueno, vamos a pasar a 2007 Los años que no nombro Es porque no encuentro fotos Sí que hubo un año en el 2008 Que se me rompió el ordenador No fueron capaces de rescatarme Nada del disco duro Y fue mi mejor año 2007 y 2008 Se me borraron Y parte del 2009 Porque fue la época Que empecé en física o química Y no os imagináis Las fotos, vídeos Y de todo que había Y lo perdí Entonces pude rescatar algunas de 20 Y bueno, entre ellas está esta Que no es del día de Nochevieja Porque no tengo foto de ese año Pero os he puesto una Del día 20 y pocos Que estuvimos en la Plaza Mayor Comprando una peluca Por lo que veo ahí Para que veáis más o menos Las pintas como de ese momento Era al año siguiente El pelo lo llevaba marrón oscuro Me lo peinaba ya de otra manera Pero veo que sigo teniendo ahí La típica pincita blanca Así que es verdad Que ya no me la ponía tan aquí Sino que es como que está echado para atrás Y bueno, llevaba ya Ese bolso que le tenía mucho cariño Del blanco Que eran de estos Que se llevaban grandes Que ahora ya Porque tengo bolsos nuevos Íbamos evolucionando Pero si no me lo hubiera puesto Sin problema Llevo la chaqueta de pelo de blanco Y encima una de cuero Que la sigo teniendo Bueno, creo que ya Me deshice de ella Pero vamos Que es la chaqueta Que he tenido siempre de cuero Y luego llevo unos vaqueros Que no me quitaba ni para cagar Que no sé ni como me desprendí de ellos Porque me encantaba Como me hacían la forma del culo Estaba mucho más delgadita Ahora tengo un poquillo más de chicheja Y las botas de cowboy Que las he seguido teniendo También hasta hace poco Y me gustaba Pero bueno Al final pues es lo que hay Como eran en color boys Eran como menos chonis Porque eso ahora mismo Cualquier persona se puede poner Una bota de color así crudo Pero si hubieran sido blancas Eran muy chonis Yo estas me gustaban mucho De ahí pasamos al 2010 Por todo lo que os he dicho Que no encuentro fotos Pero bueno Tengo aquí esta De mi madre Que salí muy largo Con una peluca Y es la única foto Que me eché en toda la noche Porque no lo sé Así que no puedo deciros Lo que llevaba Porque supongo que sería Un vestido negro Nunca he repetido Outfit en noche vieja Es una cosa como que Cada año me tenía que comprar una cosa Hasta estos últimos años Que me he cansado Y he dicho Mira No sé Yo creo que es la edad Que te vas haciendo mayor Y dices Pues mira Es que voy un rato A pasar el tiempo con mi familia Y si no voy con el vestido Típico Nuevo Diferente Pues que más da Yo creo que es un poco Por eso Por comodidad Y bueno Pues llevaba ya Más evolución Obviamente llevaba Unos tacones Negros normales Que de hecho Lo sigo teniendo en mi casa Un vestidito corto Quiero creer Negro Y llevaba esa chaqueta Así de De pelito Pues así como si fuera No sé Si simula el conejo O qué Pero obviamente Era de las baratuchas O sea que no era de piel Y llevaba el pelo Que no se me vea Igual Lo llevaba rubio ya Con rizos Y bueno Pues en el maquillaje Y en todo Yo creo que había evolucionado Un poquito Pero poco Era cuando se llevaba Los pendientes grandes Estos del blanco Que colgaban como chapas redondas Gigantes O cositas Es que no tengo ni una foto Esta ya es del 2011 Es el último año Yo aquí en este momento No tenía pareja Estaba Hasta justo Lo había dejado con El chico anterior Y justo empezaba con Juanma Entonces era la primera vez Que me iba a encontrar con él Pero sin que nadie supiera Bueno de hecho Nos habíamos liado El día 22 De diciembre El día 20 de diciembre Que es nuestro aniversario Y esto es el 31 O sea nos habíamos dado Cuatro besos Nada más Si es que no fueron menos Y no nos vimos ya Hasta esta noche Pero nadie sabía Que éramos novios O sea que fue un poco Todo como a escondidas Y este es el outfit Que me preparé Yo creo que ya empecé A evolucionar un poquito mejor Sigo más o menos Siempre he tenido el mismo cuerpo Pues con mis medias Que no falten Los zapatos del año anterior Y este vestido No me acuerdo Donde le compré En Versca O en Estradivarius Tenía así como cierto brillito Y ya me quité un poco el negro Porque digo Todos los años de negro La bufanda Que la verdad es que no pinta nada Pero como luego me evapora Y me daba cosa tener frío Y llevo los pendientes Del año anterior Que ahí sí que se ven bien Que son los del blanco El pelo lo llevaba igual Marrón Me había teñido justo el año anterior Porque acabé un poco Hasta el toto De mi situación anterior Y dije Quiero cambiar todo Y quiero quitarme El moreno O sea el rubio Y quiero hacer como Un giro grande Me corté el pelo Y bueno pues esas son Las pintas que llevaba Llevaba una chaquetilla negra Para no pasar frío Pero cuando íbamos al garito Pues me la quitaba Porque no me gustaba obviamente Bueno esto ya es de 2012 Aquí ya estaba con Juanma Y se sabía Me refiero Que ya lo sabían en mi casa Y lo sabía Pues ya se había enterado Obviamente todo el mundo La verdad es que me siento Más fea Y más cutre Que el año anterior El año anterior Me veía como bien Pero es que yo no sé por qué Era la época En la que todavía Quedaba algo De los tupés Porque estaba Lo de que te ponías aquí la pinza O los tupés estos grandes Que llegaban hasta el cielo Y yo no sé por qué Ese año me lo hice La verdad es que fatal No sé por qué Tenía un poquito de raíz Que no se distingue mucho Pero sí que es verdad Que encima De que tienes raíz Si me lo hubiera puesto para abajo Hubiera disimulado Pues no bien para arriba O sea fatal Y era una época Que nunca había hablado de esto En la que se llevaban un montón Los vestidos y las faldas Con plumas Que era como que iba Súper elegante Y súper arreglada Y el vestido Pues nada De encaje y con plumerío Ahí me veis en el baño Que me hacía fotos en el baño Estaba muy delgadita Estaba un poquito más delgada Que ahora Y me veo rarísima En estas fotos Luego hay gente que me dice Joder es que te has puesto labios Joder es que a menudo labio Cosa que no he preguntado Ni he pedido opinión Tengo los labios que tengo Porque a mi me encantan Y me tienen que gustar a mi Nos tienen que gustar a vosotros Y a los que os gustan Pues yo encantada de que os gusten Pero que es una cosa mía Pero claro Yo veo mis fotos ahora De mis labios anteriores Y es que parece O sea Antes yo no notaba tanto Que no tenía tanto labio arriba Pero es que me veo ahora Y digo Hija Donde estaba el labio de arriba O sea fatal Así que orgullosa De mi boca Y bueno Vamos a pasar ya al 2013 Que yo creo que hay un cambio Bastante grande Ya ahí apuntaba Un poquito más de maneras Creo que fue el año En el que más guapa me sentí En el que mejor me sentí Porque fue un año Un poco difícil Empezó muy regulero Bastante regulero Por problemas externos O sea Por un poco Por mi situación anterior Y la situación que tenía ahora Con Juanma Por lo que Volví de nuevo al rubio En julio Creo que os lo he contado alguna vez Me separé de Juanma Unos meses en verano Por X motivos Yo aproveché Eso como para impulsarme A ponerme Más guapa A salir Me fui con unas amigas Con un viaje locura A Ibiza Allí me encontré con Juanma O lo he contado yo creo que ya alguna vez Y entonces yo decidí Pues que quería otra vez Volver a ser esa chica Pues que salía Que estaba contenta Y que no iba a volver a sufrir Por amor Cuando venía con un historial Increíble Entonces bueno Pues me puse otra vez así Me empecé a poner rubia Me metí mechas Decidí irme con mis amigas Porque es una cosa Que nunca había hecho antes No sé Fue como el Venga Vamos allá Y ese año Obviamente pues al final Juanma y yo volvimos Al volver del viaje Y ese año Pues era otra vez Como el volver a empezar El primer año nuevo Otra vez Juntos No No habían sido nada Nos habíamos separado Dos o tres meses Pero fue pues un poco Chunga la cosa Y entonces yo me sentía Súper guapa Y vi este vestido Y dije Pues este año Que estoy como en mi mejor momento Me sigo sintiendo muy joven Porque yo me rayaba mucho Con el tema de la edad Y me voy a comprar un vestido Que no sea negro Y me metí en el rosa de lentejuelas Creo que es del Bershka En el más loco que había Loco para mí en esa época Porque yo nunca me había puesto Un vestido con lentejuelas Y no sé Me sentía muy guapa Esta noche vieja La verdad es que me encantó Y Juanma Bueno ahora os enseño Una foto con él Iba con los zapatos Del año anterior Siempre voy arrastrando Ahí un poco Algo del año anterior Y me puse una Rebeca Que no pegaba Porque ya tenía otra vez Lentejuelas doradas Pero es que siempre la llevaba Para no tener frío Porque lo celebramos En el bar de mi tía Y por si acaso tenía frío Me la llevé Y entonces ella Como estaba muy contenta Pues hacía fotos de espalda Como veis Ya me dice Fue el único año Que fui como con moños Un moño así como despeinado Con pelos sueltos Y me puse una trenza Que tenía también En color rubio Más clarito Así que bueno Estas me encantan La verdad Lo que no me gusta Es que ahí ese año Ya no lleve las uñas Porque los años anteriores Me las hice Me las hacía siempre Pero este año ya no Aquí salgo con mi Juanma Que flipas Que cara que tiene Parecía que se había comido Siete bollos antes de venir O las uvas de toda su familia Y el pedazo de fleco Que lleva O sea estaba diciendo yo De mi tupé del año anterior Y mirad que pintas Pero bueno Y va muy guapo vestido Que ese año yo creo que ya Le miramos Para que se comprara una camisa Porque la ropa de otros años Que tenía él Pues también era como muy cutrecilla Igual que la mía Y ese año se compró todo Pero bueno Estamos muy monos Pasamos al 2014 Y sigo diciendo Que me quedo con el 2013 Es que ese año No sé Me veía como súper mona Yo había adelgazado muchísimo También tengo que decir Que me estáis viendo ahí así Que mira El culín que no tenía Y es que me quedé en 42 kilos Por todas estas movidas Y por todo lo que me estaba pasando 42 kilos señores Y este año Pues la verdad es que no No sé qué me pasó Pero no me gustó Nada de nada No tuve mucho tiempo Tampoco de arreglarme Ni de historias Pero recuerdo este vestido Que me lo dejó mi amiga Rocío Yo este año empecé en maquillaje Y me lo puse Porque me apetecía ir de largo Nunca encontraba vestidos largos Que me gustaran Pero llevo unos zapatos Plateados Que no me gustan nada Con un collar grande Que no entiendo Por qué me lo puse Y me puse extensiones Que es que hay veces Que yo pienso Que me queda mejor el pelo corto Y luego llevo extensiones Que me las voy a quitar ya Pero no sé Lo llevaba todo recogido a un lado Y es como si hubiese vuelto Años atrás No me gusta Esto es por detrás Para que se me vea la espalda Ahí en el fotocall Pero vamos No me mola nada 2014 Y aún así es que han pasado Mazo de años Y aquí llegó mi Juanmi Pues con su traje Como el año anterior Pero esta vez con playera Ya estaba pillándole el rollo Eso sí El flequillo Se lo trajo desde el año pasado El flequillo de Jimmy Neutron Le pidió para Reyes El año anterior Y se lo trajeron Y ahí sigue el muchacho Pero bueno Claro En ese momento Es que íbamos Pues no sé Pues bien Y está pues la típica De ahí agárrame Y que monos vamos Año 2015 Lo que os digo Me vuelvo a cortar el pelo Y aquí estamos los dos Juanma con más brazo Él se hacía la rayita Y se lo peinaba Así para un ladito Y yo me compré Esos tacones En Nueva York Que me encantan Pero sí que es verdad Que tampoco me los pongo mucho Porque fijaros en el tacón Que tienen Y este año Llevaba un vestido muy bonito Dije voy a ir más sencilla Que no se me vea pecho ni nada Y me había cortado el pelo Y me encantaba ¿Veis? La parte de atrás La llevaba entera Así como con cuadraditos Que se veía Y luego la parte de adelante Muy sencillo y muy normal Pero estos fueron los años Que fui diciendo Voy a poner vestido más normalito Pero el pelo me encantaba Me sentía otra vez ¿Ves? Es que yo creo que es el rubio Lo que me falta El rubio Y el pelo corto Porque me sentía otra vez guapa Como en 2013 Y luego El 2016 No he encontrado fotos Y me parece raro Porque ese año No se me ha roto el ordenador O sea que las tengo que tener En alguna carpeta Que no encuentro Así que voy a saltar al 2017 Que no me hice ni una foto ¿Vale? O sea me hice esta mierda De foto Que pone nos vamos Que yo creo que es una story Y este año ya dije Fue cuando Empecé a decaer Y a decir Que pasaba totalmente De los outfit Y que me daba un poco igual El vestirme que no vestirme ¿No? Y me puse medias negras Con esos pedazos de botines Que son los que tengo Así de terciopelo Y con el vestido Del año anterior Con un bolso Y el abrigo Color burdeos Color vino Y tengo este vídeo Donde se me puede ver Con el vestido Con la misma chaqueta Que ya te digo Estaba bailando a mi prima Porque dijo Venga que te voy a grabar Para mis seguidores En plan broma Porque yo ya estaba En Youtube con vosotros Y ahí estoy pues con esa ropa No sé Tenía el pelo rosa Un poco quitado Con la raíz Fue luego ya cuando Me volví a teñir otra vez rosa Entonces yo creo que Las del 2016 Pues deben de ser Cuando lleve el pelo fusia Efectivamente Porque fue cuando Empezamos en Youtube Así que tienen que estar Por ahí las fotos Con el pelo fusia Y luego en 2018 Que es el año pasado Es como que he ido a peor Porque no me gusta nada O sea no entiendo Por qué iba con esa raíz Que sí que era porque Me quería hacer esto Que veis ahora Pero el rosa estaba tan feo Que estoy fatal Llevo el mismo vestido Las mismas medias Y los mismos botines Lo peor de todo Es que ese año Que fue el año pasado Y me acuerdo Dije me voy a poner esto Para ir más cómoda Pero no recordaba Que era lo que me había puesto El año anterior O sea pero para nada Cuando he visto las fotos He dicho vale que quieras Ir más cómoda Vale que no te quieras Comprar cosas nuevas Pero repetir modelos Del año anterior Eso muy mal Y la chaqueta ya veis Que siempre es la misma Pero bueno yo que sé Pues es lo que tocó Juanma estaba ya muy guapo Que está lo más parecido ahora Que compró esa Béisbolera de terciopelo En el Zara Iba con unas zapatillas Lo de los calcetines En el suelo y eso Pues porque es lo que hay Y ya está Esta es una foto Que nos hicimos en el bar De mi tía El de los teléfonos Porque aquí ya se empieza A ver mejor Y los años anteriores Catastrófico Y bueno pues eso Pues así va Y veremos a ver Que es lo que me pongo Este año No sé yo si os va a sorprender mucho Porque ya os digo Que no sé si es a veces Por las ganas Por el poco tiempo Que tuve también De pensar con esto De los vlogs más y tal Que el año pasado También lo hice Pues que me puse Lo primero que pillé No sé Este año supongo Que algún vestido De estos de Saint Que me he pedido Pues seguramente Que me los ponga Pero no tengo ni idea Y bueno pues ya Para terminar Porque voy a resumirlo Súper rápido Me preguntáis mucho Sobre mis navidades Nosotros el día 24 Lo pasamos en mi casa Lo hemos pasado allí Siempre con toda mi familia materna Toda la familia de mi madre Ha venido a mi casa Otros años han venido amigos Otros años han venido Incluso mis tíos Por parte de padres Que se han venido Después de cenar Y nos hemos juntado Hace dos o tres años Ya decidimos separarnos Porque mi madre Tenía que cocinar Para mucha gente Y al final luego pues Todos los años En el mismo sitio Pues mi madre al final A mi me daba cosilla Porque como que nunca disfrutaba Estaba todo el rato Con la comida y tal Y bueno pues Decidimos no hacerlo Y lo que hacemos es Que comemos cada uno En nuestra casa Lo que es las familias Cada uno de su casa Yo, mis padres Y luego pues Nos juntamos en una casa Entonces este año seguramente Que como mis padres Han hecho obra en el salón Vengan a mi casa Y luego el día 31 Nos juntamos en el bar de mi tía Que como es un bar Pues estamos allí muchísimo mejor Ponemos karaoke Este año voy a ver Si les animo para jugar Y hacer juegos familiares En navidad Luego jugamos al bingo Por ejemplo En mi casa también Mis reuniones familiares En navidad Han sido siempre muy grandes Somos una familia muy grande Porque tengo muchísimos primos Y muchísimos tíos Y la verdad es que Siempre lo echo de menos O sea me gusta que Llegue la navidad Es una fecha que me gusta Me gusta y no me gusta No me gusta porque Un año Se nos dejó mi abuela Justo el día 2 Me parece el 2 de enero Pero por otro lado Es la única fecha Que realmente te juntas Con toda la familia Siempre puede faltar alguno Que venga o que no venga Pero cuando más estás Y no sé A mi me gusta mucho Me gusta mucho Porque al final Llevo con mis primos Desde pequeña Con mis tíos Con mi familia Ya el hecho de que no te veas Porque al final Somos más mayores Cada uno tiene su vida Yo hago mis cosas No voy a ver a todos mis tíos Ni mis tíos me vienen a ver Pues porque no Porque al final Haces tu vida Me gusta que se sigan juntando Que mis primos ya Pues van teniendo hijos Yo en algún momento también Y ver que la familia crece Y que estamos allí todos Pues la verdad Que es una cosa Que yo no cambiaría por nada Y me apetece muchísimo Que lleguen estas fechas Y aunque nos vamos a ir de viaje Pues lo bueno es que Las fechas importantes Sí que estamos con ellos Y va a ser muy guay La pregunta más hecha De toda la historia Que si paso la navidad Con Juanma Nosotros nos dividimos los días El 24 se viene a cenar conmigo El 25 nos vamos a comer Con sus tíos y su familia A Madrid Porque ellos lo hacen fuera Luego el 31 Cada uno lo hacemos En nuestra casa Porque mientras no tengamos niños Nos apañamos A mí no me importa No cenar con él Ni comerme las uvas Si sé que puedo No abandonar a mi familia Porque es que realmente Es ese momentito Y es que luego se viene al bar Porque en su casa Bueno pues no No se van a ningún sitio Y él se viene allí Que sí que aguantamos Hasta más tarde Y luego el día uno Pues depende Hay veces que comemos con los míos O comemos con los suyos Y el día de reyes Suele ser con los míos Y el día de reyes Con los suyos Entonces pues nos dividimos Y que si nos tenemos que separar Que tampoco pasa nada Y que mucha gente No sé por qué tenéis esa duda Del no lo hacéis juntos Pues supongo ya que Cuando tengamos niños Decidiremos por el tema De los abuelos Ir un año A una cosa A una de las casas Y a otra cosa A otra casa O algo así Pero de momento Lo hacemos así Nos repartimos Y ya está Y no lo pasamos muy bien Así que nada Curiosidades de la patricienta De la navidad Que si os ha gustado el vídeo Sabéis que manita arriba Que muchísima suerte Con el sorteo Que a ver quién se viene Con nosotros A ver a ti y nano Y que os quiero muchísimo Que gracias por apoyar el canal Por apoyar el Cientad Viento Estoy encantada De daros sorteos Todos los días Y premios Y que os mando un besito Muy fuerte Cada vez se acerca más la fecha Pero no os preocupéis Que en los últimos días Os voy a mandar un mensaje Yo navideño Así muy bonito Un besito